Uber recurre a la justicia británica. La compañía estadounidense ha presentado una apelación contra la decisión del regulador de transportes de Londres, TFL, de retirarle la licencia para ejercer su labor en la capital británica. El TFL adoptó la medida el pasado 22 de septiembre, alegando la falta de responsabilidad de Uber respecto a sus implicaciones en la seguridad pública en general y la de los particulares en concreto. Así, la plataforma que conecta a pasajeros con vehículos registrados que ofrecen los servicios propios de un taxi se embarca en un proceso en los tribunales cuya primera comparecencia está fijada el próximo 11 de diciembre.